Estas son las fotos más antiguas que hay del pie del elefante y prácticamente nos da a entender que no hay otras, ok? Te darás cuenta que son bastante fuertes, pero ¿qué es lo que hace el pie del elefante en Chernobyl? Ok, preguntando acá simplemente, te darás cuenta que es un nivel de radiación impresionante, esta foto es real Y te puedes dar cuenta que aquí está la pata del elefante y aquí el efecto de la radiación que probablemente entró en el cuerpo de este hombre que al tiempo falleció Y aquí nos dice, ¿qué pasa si tocas la pata del elefante? O obviamente si tienes contacto con ella A los dos minutos de exposición a la pata del elefante comenzarías a sangrar A los cuatro minutos sufrirías vómitos, diarrea y fiebre Pasar 300 segundos junto a la masa significaría morir dos días después Hoy te tengo un video bastante fuerte, porque aunque tú no creas, hay personas que visitaron el pie del elefante de forma actual Este es un video muy fuerte, fue muy difícil encontrarlo Di por varias redes sociales, como te darás cuenta, las únicas fotografías que hay son estas Vamos con todo, porque este video, más que ser un video, no sé, de entretenimiento ni nada de eso Es una forma de decir hasta qué punto llegan las personas Qué falta de cariño por la misma vida Ultra mega genial, fabuloso like, vamos con este querido video ¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Y ¡Pum! Hubo un accidente, el accidente de Chernobyl 1986, uno de los accidentes más grandes que ha existido a la faz de la Tierra ¿Ok? Esto ocurrió en nada más ni nada menos abril El reactor número 4 colapsó y explotó Dejando un magma a tal nivel de corrosión que muestra los efectos que anteriormente describí Aquí vemos un hombre visitando, nada más ni nada menos, el sarcófago de Chernobyl Esto es dentro de la planta nuclear Reactor número 4 que fue el afectado de Chernobyl Entender que varios químicos Y una vez que pasó este accidente enorme Mientras le pongo play Y te darás cuenta Los zapatos que trae este hombre Son normales El traje, una protección mínima Un gorro que la verdad con un poco de fuego ¡Pum! Se quemaría simplemente Esto es bastante fuerte Entender que Dos minutos Te sentencia A morir Y estos puntitos que estás viendo No son de la nada Esto es radiación Radiación que Ingresa a la misma cámara Porque siquiera ellas Son capaces de resistir Este tal nivel de radiación Aquí estamos viendo los vestigios Que en su momento fue Una planta más La planta Nuclear Reactor número 4 De Chernobyl En la ciudad de Pripyat Una ciudad que prácticamente Se creó Para esto Para las personas que trabajaban ahí ¿Ok? Estás viendo los vestigios Esto de hecho Se mezcló en un magma Pero muy potente Como te había dicho En el cual Hay agua salada Que fue la primera solución Que vieron en su momento También a la misma vez Corrosión Desechos químicos Y a la misma vez Vemos algo tan fuerte Como el mismo grafito Grafito que saltó Como si nada Estallando Muchísimos hombres murieron Aquí se dieron también Paso a los liquidadores Aquellos que pudieron Controlar entre paréntesis A través De la evacuación de gente Y a través de Tratar la verdad De hacer esto no tan fuerte Pero siquiera hoy en día A 2022 Se puede habitar En Chernobyl Estamos viendo Partes De hecho Anteriormente vimos Hasta grafito Ese grafito Que estaba dentro Del mismo reactor Imagínate el nivel De radiación Que hay en estos momentos Los puntitos que hay Es netamente Radiación Y la persona aquí Sin ningún tipo Sin ningún tipo De hecho De protección Pero es algo Inverosímil Porque siquiera Con un traje De la NASA Podrías entrar Y sobrevivir Estamos hablando De que 300 Segundos Son capaces De matarte Estar expuesto A 300 segundos En el pie Del elefante Ahora estamos viendo Esto Y voy a ponerle pause Porque ahí puedes Entender un poquitito Cómo es El tema De los desechos Químicos Y de la misma forma Estos desechos Que también contienen Radiación Un poco de cemento Porque siquiera Lo macizo del cemento Pudo proteger esto Fue a tal nivel La corrosión Que se mezcló En algo fundido Llamado como La lava Conocido como El pie del elefante ¿Ves esta ventanilla? Pues esta ventanilla Nos abre paso A la cosa más Lamentable De la vida Ahí está dentro Pero mira O sea No tiene ninguna protección ¿No? O sea No hay forma Que sobrevivas a esto Si estar 300 segundos Expuesto solo Al pie del elefante Te mata en dos días Imagínate Estar haciendo un tour Completo Para llegar ahí Porque no es por arte de magia Que desaparezca Y aparezcas en el pie del elefante Como para decir Ey Voy a estar menos Y salir No Para salir Necesitas mínimo Un tour De 15 minutos Solo para entrar Es sinverosímil salir Ese espolvillo Eso es polvo Que quizás ¿Cuánto tiempo estuvo? Ese polvo químico Que está respirando Que aunque tengas Dos máscaras Está saliendo Con ese polvo Radioactivo Es impresionante Los vestigios De la gran explosión Recuerden chicos Abril De 1986 El mayor desastre En la historia Ahí está entrando El hombre Wow Que lamentable Que lamentable Todo esto Con zapato normal Con un traje Que La verdad No sirve para nada O sea La protección es mínima Ingresando Lo más abajo Posible Y la gente Obviamente Me preguntará Pero por qué A qué A qué están ingresando Por qué están abajo Porque van a ingresar Al magma Conocido como El pie El elefante Si es que efectivamente Está bastante contaminado Efectivamente Está bastante contaminado Quiero que vean esto Aquí arriba Hay metal Hay plomo Hay cemento Siquiera eso Con una mezcla De Cantidades de químico De Obviamente Material radiactivo Tenemos Hasta Hasta sal Porque obviamente El sal de mar Es lo que Se le tiró En primera instancia Todo eso mezclado Hizo un magma Tan fuerte Que atravesó Todo Metal Plomo Cemento Macizo Y dio origen a esto A un Gotero Del diablo Por así decirlo El lugar más lamentable De la humanidad Ahí está viendo Cómo se corroía Desde arriba Porque aquí estamos viendo Desde arriba Obviamente Guau Es que de verdad Que me deja impresionado Esto Y mira esto Guau Quiero que vean Esta toma completa Hermano Ahí está Destruyendo todo A su paso El pie De elefante ¿Qué te había dicho? Que habíamos leído 300 segundos Te matan En dos días Pues aquí Al entrar Y después Al salir Y más el tiempo Que llevan ahí Estas personas En paz Descansen Quiero que veas Estos puntitos De la cámara Solo radiación Guau Es impresionante Me parece que Ahí Termina ¿No? Acá A ver Mira ese teléfono ¿Cuánta historia Hermano? ¿Cuánta historia? Porque Obviamente hay una historia Atrás de eso Será una persona Que pidió ayuda Será una de las primeras Personas que Avisó De lo que estaba pasando En el reactor Número 4 Será una persona Que estaba luchando Por su vida Y ya se estaba sintiendo mal O será un padre Simplemente De familia Para darle las Malas noticias De lo ocurrido O también puede ser Una persona Que simplemente Estaba hablando O quería hacer una llamada Y le dijeron Ey Vamos Aquí está la grande Déjenme su mega like Chicos Ok Lo demás Es TXT Texto Un abrazo tremendo De verdad De todo corazón Y espero Que les haya gustado Este video De verdad La pata de elefante En Chernobyl Es el lugar Más lamentable Del mundo Hubieron otros accidentes Fukushima De hecho también Sabemos que En 1945 Hubieron las dos bombas atómicas En Hiroshima En Nagasaki También otros accidentes Como el Richard MacLeroy Leroy McNeil Perdón Que obviamente Lo dijimos En un video anterior Referente a un tema De Dross Ok Quien tiene Considerada La tumba Más peligrosa Del mundo Pero si estamos hablando De la tumba Esto es Diez Diez mil veces Más fuerte Estas personas Tuvieron Una muerte horrible Porque dudo Que hayan sobrevivido Estas personas Las que fotografiaron El pie del elefante Estas mismas personas Que estaban Viendo esto La medusa Como se le dice ¿Y por qué medusa? Porque la miras Te conviertes en piedra ¿No? Te vas directamente Al más allá La medusa Estas personas Tuvieron algo Una muerte Pero horrorosa Estamos hablando De sangrados De vómitos De necrosis En carne viva Es pero Impresionante De hecho Ahí está El pie del elefante Te darás cuenta Esto es lamentable Déjame su comentario Ultra mega genial Fabuloso like ¿Qué opinas tú De esto? Espero que también Aquellas personas Que no sabían Sobre esto Les haya podido Ayudar Y contar Datos específicos No quiero empezar A venir Con datos ficticios Estos son datos reales Accidente Chernobyl 1986 En abril El reactor Número 4 El lugar Más desolador Del mundo El pie Del elefante Nos vemos en un próximo Quiere video Pasa por los videos Anteriores Si te gustó Déjame su comentario Déjame su like Y también Para temas Los cuales quieras reaccionar Obviamente Djkilegames Arroba gmail.com Un abrazo tremendo Y chicos Valoren su vida Estas personas Independiente De que te hayan pagado Lo que sea No lo valoraron O Simple Fueron Simplemente Fueron personas Que no sabían Sobre esto Porque ¿Quién se vestiría así? De la forma que entraron Nos vemos Gente linda Bye to bye Tres